Es el error más grande que he cometido en mi vida Es decirle que no Imagínate que me hubiera pintado una iglesia Pero el problema fue que primero dijeron Vamos a grabar, le dije ok, me miedo Y le dijeron no, no se va a grabar Y le dijeron si se grabó Creo que encontramos Dos bajistas que son diferentes Al resto del Pópulo, que son de otra raza Seguramente hay más, pero si son otra raza Pablini, el hombre Del bajo, el hombre del bajo Donde mucha gente no sabe que es el bajo El bajo, hombre del bajo Oye, verdad que sobre todo las mujeres Me ha tocado de que, que es el bajo a ver O sea, hazle a que suena Que es lo que más te han dicho Así raro, ya sabes Oye, ¿tú qué tocas? Mira, cuando estaba en la universidad, recuerdo perfectamente Tocaban los musicales Y tenía una amiga, una bailarina que me decía Es que no entiendo No entiendo a que suena Y le decía, mira ven, tocaba Solo yo, y me decía Ok, ya lo oigo Y empezamos a tocar todos y me decía Ya no Ya desapareció Se me hace que no estás tocando Estás el güey ahí Pero Sí, mira, a ver El bajo Mucha gente no entiende A qué suena Hasta que no lo tiene Sí Ah, viste Eso sí es cierto Porque cuando estabas tocando Toda una banda O una orquesta O no sé Bueno, un grupo Llevámoslo así Y de repente el bajo se va Como que se acabó la fiesta Sí, sí, sí Hay un bajista famoso Christian McBride Que dice Lo describió muy bien Que dice No, pues es que Se lo quitas Y como que la banda empieza Es que no sé Hay algo que Como que no siento Como que no puedo bailar O como algo ¿Sabes? No sé qué es Pero algo falta Ok, ahí te va Chécate Esta es muy buena pregunta Alguien que quiere ser bajista ¿Tiene que pasar primero Por la guitarra O el piano O te puedes ir Directo al bajo? Tiene que ser un mal guitarrista Nada te crees Sí, siempre solo sé Que no Toca mejor Pancho el de lado Pues bueno Más o menos así empecé yo Pero No, no Hay gente que empieza Derecho en el bajo O sea, no tienes que empezar Con otro instrumento Ah, sí No, o sea No Puede ser Yo conozco bajistas Que son de De familia de bajistas Que la abuela era bajista Luego el papá bajista Entonces crecieron con ese rol Y ya Son bajistas de por vida ¿No? Pero Sí es muy normal Al menos con la gente De mi generación Porque crecimos oyendo Ya sabes Nirvana Metálica Esas cosas Donde el bajo Era como que Pues es lo mismo que la guitarra Pero más en una acuerdilla Y está más fácil y ya Y en mi caso Tenía Tocaba con un amigo Éramos dos guitarristas Y un día llega y dice Ya tenemos baterista Y ya tenemos cantante Que cantante era Nadie quería cantar Y yo brutal Tenemos un hueco Hay un problema Hay un solo problema Ellos vienen ya con un guitarrista Que toca mejor que tú Y yo Traidor Y mi papá me iba a comprar Por primera vez Una guitarra eléctrica Porque ya dijo Porque ya dijo Que ya no se está haciendo Güey ¿Es serio esto? Sí le gusta Y llegué a la tienda Llegaré un bajo Y empecé a tocar Y dije Pues a ver O sea Sí me gusta ¿No? Y me gusta Desde siempre me llamaban Los instrumentos de registro grave Pero decía Sí me gusta Pero a ver Si regreso a Monterrey Con una guitarra Pues voy a estar Chido con mi guitarra Pero solo O Con grupo y bajista Exactamente Y aquí estoy Qué chido ¿Y cuándo fue la primera vez Que alguien te notó De que Este güey toca chido ¿Te acuerdas? De que la primera vez Que alguien te viera De que Güey Tocas chido el bajo Pues yo creo que En la prepa Probablemente Pero en la prepa Pues a ver Era bien fácil Impresionar aquí Pero alguien que te dijera Güey Tocas chido Tuve mi Mi primera banda Formal Así de música original De hecho con Con Chaires El guitarrista de Kinky Y yo creo que Por esa época Como que decían De este güey Toca chido Trae onda Y luego hubo Dos o tres bandas Que se peleaban Ahí por mí De que no Tráete ese güey Había como tres bajistas Del Monterrey Es lo que te iba a decir Soy el bajista De la ciudad No es tan difícil Ser el picudo Porque no había muchos Pero Creo que fue por esa época Más o menos Y luego ya Pues ya me senté A estudiar mucho más Y Y ahora si ya te buscan Ya hay más bajistas Entonces ya Se está poniendo más de moda ¿No? El instrumento Yo siento Ya veo niñas tocando Mira yo no sé exactamente Cuál es la razón Lo que sí sé decir Es que O sea bueno Lo que creo yo Es que Al menos en el rock En la música Que cuando yo estaba empezando Siempre fue importante El bajo Pero figuraba Un poquito menos Digamos Tiene un rol Mucho menos Protagónico Que rara vez Tiene un rol Protagónico Pero hoy en día Es más fácil Este Darle una función Diferente Antes era Tocar lo mismo Que la guitarra Entonces ahora ya Tiene una otra función Desde antes también Ya pasaba eso En los setentas El bajo Siempre ha sido Un instrumento importante Pero en los setentas Pues hay la música disco El funk Toda esa onda Y el El bass Hace toda la Sí, toda la diferencia Entonces Pero sí Y aparte hay algo Bien chistoso Que yo siempre digo Que los bajistas somos O sea si fuéramos perros Seríamos la misma raza Todos Ok O sea igualitos Tienen una misma personalidad A ver yo he platicado Con gente que va empezando Platica Con muchos de mis ídolos Y encuentras demasiadas similitudes Qué chistoso Y salvo de El otro ya estaba hablando Con alguien de eso Creo que encontramos Dos bajistas Que son diferentes Al resto del Del pópulo Que son de otra raza Seguramente hay más Pero o sea Sí, son otra raza O sea Uno es Flea Ok Sí, sí, sí Probablemente el único bajista Que es más famoso Que su cantante Correcto Y el otro es Pliego También Pliego de Kinky Sí, sí, sí Son frontmans Son frontmans En el bass Que no es normal Porque me podrías decir Paul McCartney Sí, pero es cantante Sí No es solo bajista Exactamente Sting Sí, pero también canta Entonces Pero que son nada más bajistas Es que suele pasar Suele pasar Que incluso también En los vocalistas Puede ser como que Una misma raza Y uno que otro Se sale ahí Se sale Pero tienen ciertas Características similares Sí Sí, sí, sí Ahora sí Vamos a ver Vamos al meollo Del asunto Venga Ahí te va esta pregunta Imagínate Paulini Estás a punto De colgar los tenis Ya Dios llegó por ti Estás en la cama Así ya De que Le quedan 10 segundos ¿No? Y llega así Tu familia Tus amigos Y te dicen Pablo ¿Cuáles son las 5 cosas Que más te acuerdas De tu grupo Los Clacks? Y ya te vas a morir Estoy seguro Que el día que pase eso Me van a hacer esa pregunta Sí, exacto ¿Tú qué dirías? Pero espérate ¿No has firmado el testamento? No, espérame Las 5 cosas Las 5 cosas Que más te acuerdas Que le quieras contar Dime 5 momentos Ah, ok 5 experiencias O cosas Lo que tú quieras Yo diría momentos Por decirte algo Los Grammys Uno Que yo sé que el mismo Dame tus 5 Los Grammys Stop 5 Pero la segunda vez Que fue Que ya sabemos Lo que se siente De ganar un Grammy Pero no hemos ganado Un Grammy Gran historia Sí, esa es una gran historia ¿La tengo que contar? Claro Porque la gente No lo conoce Claro Que estábamos en fila Esperando así Para la nominación Entonces ya Todavía no decían Nuestra categoría Pero este Si mal no recuerdo Estaba Sánchez Al principio O sea, de la hilera No está el pasillo Sánchez Cesario Cholo Tú Y al final yo Y entonces llega La promotora Tenemos una promotora Colombiana Y que dice Se acerca con Sánchez Y nada más le dice Sí, ganamos Pero se voltea Hablé no como colombiana Pero imagínate así Más o menos Sí, ganamos ¿Y Sánchez qué? Y el que estaba al lado De que ¿Cómo? Que ganamos Sí, sí Yo no me acuerdo Que tú me agarraste el brazo Y me dijiste Te acabas de ganar No, no, no Yo casi lloro Y luego de repente Claro que sí El cuarteto de nos O sea, si fue alguna Una decepción grande De la vida Pero es una gran anécdota Claro, porque Por segundos Sabemos lo que se siente Ganar un Grammy Y se siente chingón Se siente brutal Se siente que ya le quieres Ir al mundo Exactamente Y sigo queriéndole decir al mundo Perdón Sí, pero de que Ya sabes Mis abuelitos Que mira Es como una certificación Que es válida Viste que sí lo estoy haciendo en serio Es válida para todo el mundo Bueno Grammys Pero de acuerdo que eso es El Grammy es para la familia Exactamente El Grammy es para la familia Es para la familia Para la familia y amigos Amigos que siempre te han apoyado De que mira De que mira O sea, si tú haces no bien las cosas No, y que te van a presumir a ellos O sea, tu abuelita le va a presumir A sus amigas De que Es que mi nieto O sea, pocas cosas tu abuela te presumiría ¿No? Presumen si le cambias cuerdas O sea, imagínate un Grammy Un Grammy Oye, esa es una De cinco No va a ser orden No va a ser por orden Pero así top five Ok, esa es una Creo que es la primera vez Que tocamos en la arena La primera vez que tocamos en la arena Háblame de ese día Pues a ver Todo el Happening alrededor Así ya sabes De que la promo Y lo que sea Todo brutal Pero no te cae el 20 Hasta que no llega el día Y sales Al escenario Ya a tocar Con la gente O sea, lleno de lugar Y si es algo Que no se puede Describir Más que Viviéndolo O sea, porque La energía Que es como si viene una ola En el mar Así enorme O sea, es una Una masa de energía Pero exagerada Y pues sí No sé qué decir O sea, se siente así En esa Esa es la arena Que existe la canción Solo de Pablo Es otro gran momento Es otro gran momento Esa canción ¿A qué? Es que si alguien Busca una canción De los claxons Que se llama Solo de Pablo Solo de Pablo Existe Claro que existe Le metes y Ponme la aquí Bili Solo de Pablo Dos datos curiosos O sea, es un solo De bajo eterno Eterno Así como Sobra como tres días Pero el problema Fue que primero dijeron Vamos a grabar Dije, ok, me miedo Y lo dijeron No, no se va a grabar Dije, ah, pues me de chongo ¿No? Ya está Y lo dijeron Sí se grabó Y viene como Y dijeron Pues hay que meterlo Como canción Porque está muy largo Y aparte al final De la rola Todavía hay un solo De trompeta De mi querido Alfredo Pino Que dura Otros cuatro días Entonces Pues la rola dura Dos minutos Y en total dura Quince No sé cuánto dure Todo eso, ¿no? Solo de bajo Y este Y entonces me dijo Que Sánchez me dijo Oye, no te importa Si cortas O sea, si Ponemos tú solo En otro track Y yo, va Pues no sé Se va a llamar una intro Ahí Solo de bajo Interludio musical Exacto Solo de Pablo Y pero el dato curioso De todo esto Es que El primer día que salió Bueno, no sé si el primer día Pero por unos días Fue la rola más escuchada De ese disco Abusados Abusados Tal vez si fuéramos así Ya de que instrumentistas O sea, de que pura música Instrumental Así nos dijo Kiko Una vez que yo llegué La primera vez que llegué Le enseñé unas rodas Con Sánchez Chécate lo que nos dijo Oye, no prefieren Hacer una onda instrumental ¿Cómo te tomas eso? Sí, de que no Se me hace que no canso A ver No, pero Pero yo lo que creo En mi teoría De que porque fue la más escuchada Fue porque el Como de Solo de Pablo ¿Qué? A ver ¿Qué es eso? ¿Sabes? Sí ¿De qué están hablando? Sí, es como una canción De dolor De que Pablo ¿Canta Pablo? ¿O qué hace ahí? ¿Sabes? A ver Grammys Arena Te faltan tres Hijo A ver Un día que fuimos a tocar Mazatlán Que llegamos y había Aparte nos llevó mi primo O sea, mi primo era el empresario Gran historia esa Y Y Nos llevan Llegamos al lugar Y afuera Así una manta enorme ¿No? Así que Los claxons Y otros güeyes ¿No? Una foto de otros güeyes Ya sabes Otros vatos Y todavía Otro de los empresarios dice Oye, pero es tu primo el que Sí Le pregunté a tu primo Oye, uno de estos es tu primo Dice, pues se me hace que este güey Chinelas, güey O sea, el primo fue Saludos a mi primo Pablo Si es mi primo Pablo Yo soy Pablo IV O sea, él es Pablo III Oye, en su defensa Esa foto la tomó Porque estaba en una En una ¿Cómo se llaman esas de prensa? Como AP Y Es que mucha Ah, sí, sí, sí Que te mandan Agencia de Agencia de ¿Cómo se llaman esas agencias? Bueno, no sé Que muchos otros medios Se pueden meter a esas agencias de redes Como AP Y no sé qué Y pueden sacar fotos Y ahí aparecía Los claxons Y eran otros güeyes Entonces, estoy seguro que ellos no fueron los únicos que usaron esa foto Seguro Que se me olvidan cosas Pero eso No sé por qué se me olvidó Paul McCartney 300% Es que ese es top De todos Seguro Pero cuéntanos tu versión ¿A quién más importante que conocer que Paul McCartney? Pues sí, o sea Mismo que la arena O sea, que vas ahí Ok, viajas Vuelas Llegas Que te hospedas Y una noche antes Me acuerdo que fuimos a cenar todos La emoción Y lo que sea En Sacramento, California Pero Y ya Llegas al show Brutal Oye, los van a pasar Sí, todo chido Hasta que no sale el güey Lo ves y dices Se mueve Camina Respira ¿Sabes? Es como yo Y sale el güey Y ya ¿Cuántos estuvimos con él? ¿Tres minutos? Sí Tres, cinco minutos ¿Sabes? Nos dio la mano Nos saludó Los claxins Los tres cochinitos Los tres Sí, sí Es que cantó una canción Que nunca habíamos oído Pero él Como diciendo Ah, son mexicanos Claro, bienvenidos Felicidades por lo que hicieron Muchas gracias México, claro Tres cochinitos Y todos Sí, sí Los tres cochinitos Sí, sí A México Sí, bien chicos Esa era una canción de otro lado Pero sí, ese fue un gran momento Sí, ese es uno Ahora me voy al polo opuesto Ok El polo opuestísimo La primera vez que fui No sé si fue la primera Pero de las primeras veces Que fuimos a Sonora Nos hospedan Te digo que tengo fotos de eso Nos hospedan en un departamento Sin luz ¿No? Se colgaron así la luz de algún lado Así para que hubiera algo Tantito Y Hacía frío Hacía frío Y no teníamos ni colchas ni nada Con los instrumentos Nos tapamos con los fundas Con las fundas de las guitarras Y los bajos ¿Por qué no tenemos fotos de eso? Yo tengo fotos No, Pablo, no manches Tengo una foto de Sánchez Tirado así con la guitarra así tapado Sonriendo Pasándose la brutal Qué gran historia Yo creo que ahorita se la pasara brutal Si pasara Pero en ese momento sí Mazatlán Paul Y muy bien Muy buena lo de Sonora Son grandes momentos Ya está tu familia Te está diciendo Ya te puedes morir Ya Ya, dale Bueno Oye, ahí te va Descríbeme Te voy a pedir que nos lo escribas A ver Descríbeme a Cholo A Cholo Cholo es igual a simplicidad O sea, simplicidad me refiero de bromas Y de, ¿sabes? Una persona muy simple O sea, de lo que sea De repente saca algún chistorete Un chicholo De la nada De la nada Saca un chicholo Ese por un lado ¿Y te acuerdas la primera vez Que lo viste tocar? Yo me acuerdo perfecto Yo también Yo también Yo toqué con él No, no me acuerdo Bueno, la primera vez Que lo vi tocar Fue en la tumba ¿Pero de casualidad? Sí, sí, sí De morbo Digo de morbo Llegué de casualidad Así nada más Estaba tocando él No sé ni con quién Nada más me acuerdo de él Y Lo que estoy tratando de acordarme Cuando fue la primera vez Que toqué con él Porque fue antes de Claxons Ok Tengo una mejora en él Échale, échale, échale Se puede una de la sexta Claro Es que me acordé de algo Que eso vale oro Hubiera valido más Si lo hubiera hecho Ahí va Es que me acordé porque De la presentación de Singanga Ok Que yo entré Ese fue mi primer show oficial De los Claxons Íbamos a ensayar a casa Al estudio El Gato No sé si te acuerdas ¿Cómo no? Y era una casa ahí en el centro Entrabas en una casa vacía Y hasta el fondo Estaba el estudio Y ahí ensayamos Pero siempre que pasaba Había un cuarto enorme Y había un pintor ¿Ya te acuerdas? Había un güey Que estaba pintando todo el tiempo Y yo pasaba así con mi base Yo traía el cabello largo Y traía el chonguito Y el güey Pasaba yo Y el güey me volteaba A ver así No sé qué pedo Salía Y el güey otra vez Me seguía así con la mirada Hasta que ya un día me dijo Oye ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué pasó? ¿Cuánto me cobrarías? Por dejarte Por pintarte Ok Me pidieron en una capilla En no sé qué pueblo Pintar a un Jesucristo Es el error más grande Que he cometido en mi vida Es decirle que no Imagínate que me hubiera Pintado una iglesia Y luego yo llego A la misa ¿Sabes? Imagínate lo que hubiera ocurrido ¿Sabes? No, porque dice Que no tenía venilla En ese momento Fue como Muy de la imagen De Jesucristo Sí, sí, sí Cuando me dejaba la barba Y tenía el cabello Y por ahí Tengo una foto disfrazada Si te decía Oye Fíjate Entonces Cholo Se dicen Tú y él se dicen El viejo 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 porque es un resumen De viejo lobo de mar Sí Porque desde que Pues como somos los mayores Desde siempre Era como esa onda De que no Mira la experiencia A mí me dice Que no sé qué Y empezamos a hablar Como de ancianos Y entonces ya De ahí se resumen El viejo Es de cariño Yo ni sabía Por qué se decían viejos Era por el viejo lobo de mar Ok El demon El demon O sea Se saca creatividad De la nada Una pared blanca Y el vato aquí Pones una cosa así Le saca el nombre El marketing Todo el trip Una rola Y dos guiones De películas de cine O sea De la nada Inventa algo Pasadísimo De lanza Nacho El Nage Se me hace que Se da un tiro del humor Con el viejo Se me hace que Se da un tirazo Del humor Y al Nage A mí me pasa Que yo creo que No Yo siento que el Nage Cuando está dormido Sigue trabajando Sigue siendo cosas ¿Sabes? Así como que Esa onda inquieta De todo el tiempo Estar en algo Creando O haciendo Actividades Todo el tiempo No sigo sin entender Cómo tienes hijos ¿Sabes? O sea Ya sin hijos Ya estabas así Ahora con hijos Digo como O hay tres clones Del Nage Por ahí ¿Sabes? Hay tres Nage Y juntos somos Pablini Ya para empezar A cerrar Esta plática Este anecdotario Viene el Auditorio Nacional 20 años 20 añotes Nos ha pasado de todo Vino Beto Se fue Beto Regresó Beto Vino Cesario Que por cierto Tú fuiste El que Trajo a Cesario Exacto Creo que esa es una parte Importante de la historia De los claxons Que tú lograste Nos han pasado Grandes momentos También momentos De desesperación Sí Pero viene Un día muy importante Porque vamos a festejar 20 años Con invitados En Auditorio Nacional Que para mí El pasado De mis top 5 Que ahorita tú planteas Para mí uno Los Grammys Paul Magarre Y ese Auditorio Nacional Para mí creo que también Y ahora Sí, fue brutal Repetirlo ¿Qué sientes? Y qué pecs ¿Cómo lo vas a vivir? Me encanta la situación De que Vamos a tocar otra vez En el Auditorio Pero ya tocamos una vez Entonces Esa primera vez Solo hay una primera vez Entonces esa primera vez Estuvo increíble Y fue un feeling brutal Pero ahorita siento Que vamos a regresar Como ya Con un poco más Con la emoción Pero un poco más fríos En cuanto a de que ¿Sabes? La adrenalina Del primera vez Sino como más A ver si te acuerdas de esto La primera vez Auditorio Nacional Estábamos empezando Ya todos bien nerviosos De que No pasa nada Si hay algún error Todos para adelante Sí, ja, ja, ja Y el show empezaba Con un Kabuki El Kabuki El Kabuki es una tela Del escenario Que está tapado El escenario Y de repente cae Claro que sí me acuerdo Cae Y el staff lo jala Y se lleva mi micrófono Entonces la primera rola Empezaba yo cantando Que era Hasta que vuelvas a verme Y de repente Y yo sin micrófono Adiós Instrumental Como Kiko quería O sea, nuestro primer Auditorio Nacional La primera canción Sin mi micrófono Esperemos que en este Auditorio Nacional Sí, tenga micrófono Exactamente No le quiten el micrófono En el age Por favor, no hagan eso Háblale a ese Seguidor de los claxoneros Ese claxonero Que ahí va a estar En la Auditorio Nacional Que te ha ido a ver A 10, 15 conciertos Que te ama Que te adora Que compra tus discos Que escucha el solo de Pablo Se los voy a memoria Que escucha tu disco de jazz Solo y loquillo Solo y loquillo Que ha estado ahí Invito al Auditorio Nacional Y dile que lo amas Tú Seguidor Que nos amas Que te aprendiste Claxonero Que te aprendiste El solo de Pablo Lo transcribiste Clave de do Clave de fa Clave de sol Todo Vayan a la Auditorio Nacional Por favor Por favor Vayan porque va a estar brutal Cada show que hacemos Y sobre todo Cada show que hacemos De esa magnitud Y ahora son 20 años Olvídate Entonces Cada show es Algo bastante diferente Entonces es algo Que nunca han visto En su vida Este Así que Lo estamos haciendo Con mucho cariño Estamos metiéndole Toda la energía Al setlist A los arreglos A los invitados A la producción Creo que va a ser Algo digno De una banda Que cumple 20 años Que no se dice fácil Pero Son 20 años En el niñómetro Un niño nació Cuando empezó Y ahorita ya Está en la universidad Entonces Vale la pena Es en martes Así que ¿Qué tienes que hacer en martes? No hay nada que hacer En martes Sales de la chambilla Y vámonos A pasar la brutal Y ya está Así que 15 de octubre Auditorio Nacional Los Claxons Ve Canta mi solo Paulini Por 20 años más hermano Por 20 años más Te quiero mucho Gracias por ser Un compañero del grupo Te quiero en H Por viajar tanto juntos Por tener siempre Tan buena vibra Este Hemos pasado Repito cosas increíbles Vamos por más Por más Esperemos pasar mucho tiempo Más juntos Y más historias como esta Así será Te quiero hermano Te quiero en H Por 20 más Claro que sí Sí señor Nos vemos la próxima Y nos vemos Auditorio Nacional Los Claxons en Vivo Adiós 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 Adiós